Lectura de la Biblia en un año, nueva versión internacional para hoy, 13 de octubre, Zacarías Capítulo 7 En el cuarto año del reinado del rey Darío, en el día 4 del mes noveno, que es el mes de Kiseleu, la palabra del Señor vino a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Zarecer y a Regenmelec y a sus hombres a buscar el favor del Señor y a preguntarles a los sacerdotes de la casa del Señor Todopoderoso y a los profetas. ¿Debemos observar en el quinto mes un día de duelo y abstinencia, tal como lo hemos hecho todos estos años? Vino entonces a mí esta palabra de parte del Señor Todopoderoso. Dile a todo el pueblo de la tierra, y también a los sacerdotes, Cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses quinto y séptimo de los últimos setenta años, ¿realmente ayunaban por mí? ¿Y cuando ustedes comen y beben, acaso no lo hacen para sí mismos? ¿No son estas las palabras que por medio de los antiguos profetas, el Señor mismo proclamó cuando Jerusalén y las ciudades cercanas estaban habitadas y tenían paz, cuando el Negev y las llanuras del este también estaban habitadas? La palabra del Señor vino de nuevo a Zacarías. Le advirtió. Así dice el Señor Todopoderoso. Como con un torbellino, los dispersé entre todas las naciones que no conocían. La tierra que dejaron quedó tan desolada, que nadie siquiera pasaba por ella. Fue así como convirtieron en desolación la tierra que antes era una delicia. Zacarías, capítulo 8 Otra vez vino a mí palabra del Señor Todopoderoso. Me hizo saber lo siguiente. Así dice el Señor Todopoderoso. Siento grandes celos por Sion, son tantos mis celos por ella que me llenan de furia. Así dice el Señor. Regresaré a Sion, y habitaré en Jerusalén. Y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad, y el monte del Señor Todopoderoso, como el monte de la santidad. Así dice el Señor Todopoderoso. Los ancianos y las ancianas volverán a sentarse en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano, debido a su avanzada edad. Los niños y las niñas volverán a jugar en las calles de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso. Al remanente de este pueblo podrá parecerle imposible en aquellos días. Pero también a mí me parecerá imposible, afirma el Señor Todopoderoso. Así dice el Señor Todopoderoso. Salvaré a mi pueblo de los países de Oriente y de Occidente. Los haré volver para que vivan en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. En la verdad y en la justicia. Así dice el Señor Todopoderoso. Cobren ánimo, ustedes, los que en estos días han escuchado las palabras de los profetas, mientras se echan los cimientos para la reconstrucción del templo del Señor Todopoderoso. Porque antes de estos días, ni los hombres se recibían su jornal, ni los animales su alimento. Por culpa del enemigo, tampoco los viajeros tenían seguridad. Pues yo puse a la humanidad entera en contra de sus semejantes. Pero ya no trataré al remanente de este pueblo como lo hice en el pasado. Afirma el Señor Todopoderoso. Habrá paz cuando se siembre, y las vides darán su fruto. La tierra producirá sus cosechas y el cielo enviará su rocío. Todo esto se lo daré como herencia al remanente de este pueblo. Judá e Israel, no teman, sino cobren ánimo. Ustedes han sido entre las naciones objeto de maldición. Pero yo los salvaré, y serán una bendición. Así dice el Señor Todopoderoso. Cuando sus antepasados me hicieron enojar, yo decidí destruirlos sin ninguna compasión. Afirma el Señor Todopoderoso. Pero ahora he decidido hacerles bien a Jerusalén y a Judá. Así que no tengan miedo. Lo que ustedes deben hacer, es decirse la verdad. Y juzgar en sus tribunales con la verdad y la justicia. Eso trae la paz. No maquinen el mal contra su prójimo. No sean dados al falso testimonio. Porque yo aborrezco todo eso. Afirma el Señor. Vino a mí la palabra del Señor Todopoderoso, y me declaró. Así dice el Señor Todopoderoso. Para Judá, los ayunos de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo, serán motivo de gozo y de alegría, y de animadas festividades. Amén pues, la verdad y la paz. Así dice el Señor Todopoderoso. Todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, que irán de una ciudad a otra, diciendo a los que allí vivan, vayamos al Señor para buscar su bendición. Busquemos al Señor Todopoderoso. Y muchos pueblos y potentes naciones venderán a Jerusalén en busca del Señor Todopoderoso y de su bendición. Así dice el Señor Todopoderoso. En aquellos días habrá mucha gente, de todo idioma y de toda nación, que tomará a un judío por el borde de su capa y le dirá, déjanos acompañarte. Hemos sabido que Dios está con ustedes. Zacarías, capítulo 9 Esta profecía es la palabra del Señor, la cual caerá sobre la tierra de Hadarac y sobre Damasco. Ciertamente el Señor tiene puestos los ojos sobre la humanidad y sobre todas las tribus de Israel, como también sobre Hamad, su vecina, y sobre Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Tiro se ha edificado una fortaleza, ha amontonado plata como polvo y oro como lodo de las calles. Pero el Señor le quitará sus posesiones, arrojará al mar sus riquezas, y el fuego la devorará. Lo verá Ascalón y se llenará de miedo. Gaza se retorcerá en agonía, y lo mismo hará Ecrón al ver Marchita su esperanza. Gaza se quedará sin rey, y Ascalón sin habitantes. Bastardos habitarán en Asdod, y yo aniquilaré el orgullo de los filisteos. De la boca les quitaré la sangre, y de entre los dientes el alimento prohibido. También los filisteos serán un remanente de nuestro Dios. Se convertirán en jefes de Judá, y Ecrón será como los jebuceos. Montaré guardia junto a mi casa, para que nadie entre ni salga. Nunca más un opresor invadirá a mi pueblo, porque ahora me mantengo vigilante. Alégrate mucho, hija de Sion. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Destruirá los carros de Efraín, y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate, y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates, hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca, a tus cautivos. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber, que les devolveré el doble. Tensaré a Judá como mi arco, y pondré a Efraín como mi flecha. Incitaré a tus hijos, a los hijos de Sion, contra tus hijos, los hijos de Grecia, y te usaré como espada de guerrero. El Señor se aparecerá sobre ellos, y como un relámpago saltará su flecha. El Señor Omnipotente tocará la trompeta, y marchará sobre las tempestades del sur. El Señor Todopoderoso los protegerá, y ellos destruirán por completo, los proyectiles de la onda. Beberán y reirán como embriagados de vino. Se llenarán como un tazón de libaciones, como los cuernos del altar. En aquel día el Señor su Dios, salvará a su pueblo como a un rebaño, y en la tierra del Señor, brillarán como las joyas de una corona. ¡Qué bueno y hermoso será todo ello! El trigo dará nuevos bríos a los jóvenes, y el mosto alegrará a las muchachas. Zacarías, capítulo 10 Pídanle al Señor que llueva en primavera. Él es quien hace los nubarrones, y envía los aguaceros. Él es quien da a todo hombre la hierba del campo. Los ídolos hablan con engaño, los adivinos tienen sueños falsos, hablan de visiones engañosas, y consuelan con fantasías. Y el pueblo vaga como rebaño agobiado, porque carece de pastor. Se enciende mi ira contra los pastores. Castigaré a esos machos cabríos. Ciertamente el Señor Todopoderoso cuida de Judá, que es su rebaño, y lo convertirá en su corcel de honor el día de la batalla. De Judá saldrán la piedra angular y la estaca de la carpa, el arco de guerra, y todo gobernante. Juntos serán como héroes que combaten sobre el lodo de las calles, que luchan contra jinetes y los derriban porque el Señor está con ellos. Yo fortaleceré a la tribu de Judá y salvaré a los descendientes de José. Me he compadecido de ellos y los haré volver. Será como si nunca los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios, y les responderé. Efraín se volverá como un guerrero y su corazón se alegrará como si tomara vino. Sus hijos lo verán y se pondrán felices. Su corazón se alegrará en el Señor. Yo los llamaré y los recogeré. Cuando los haya redimido, serán tan numerosos como antes. Aunque los disperse entre los pueblos, en tierras remotas se acordarán de mí. Aunque vivieron allí con sus hijos, regresarán a su tierra. Los traeré de Egipto, los recogeré de Asiria, los llevaré a Galahad y al Líbano, y hasta espacio les faltará. Cruzarán el mar de la angustia, pero yo heriré sus olas y las profundidades del Nilo se secarán. Abatiré el orgullo de Asiria y pondré fin al dominio de Egipto. Yo mismo los fortaleceré y ellos caminarán en mi nombre. Afirma el Señor.